y estamos en la cocina porque vamos a utilizar algunos materiales que tenemos en nuestra cocina normalmente vamos a presentar a realizar esta mañana con nuestro amigo Ricardo Arana un almacigo tengo entendido hola buenos días que es almacigo a ver empecemos por ahí bueno un almacigo es un lugar o un contenedor en donde siembras algo para que crezca germine y luego lo trasplante mejor conocido como un semillero así es como lo conocemos comúnmente que materiales vamos a necesitar esta mañana para poder realizarlo ok bueno esta mañana vamos a utilizar una cartera de huevo que esta la tenemos que la tenemos siempre una botella de plástico que aquí ya le cortamos la parte de arriba y necesitamos la tapita necesitamos también humus de lombriz que se puede conseguir en las tiendas una bolsa de plástico que aquí también ya está este semillas que pueden ser cosas que recolectamos y secamos nosotros o semillas que compramos tijeras y un atomizador perfecto a ver me quedé con duda como que humus de humus de lombriz humus de lombriz ok esto es un abono esto es un medio lo que pasa es que para germinar a veces podemos utilizar tierra pero la tierra normalmente trae semillas de otras cosas pastos etcétera y entonces la gente que no conoce de cómo germinan las cosas se confunde entonces lo que usamos es un medio estéril que no trae semillas de otra cosa para que nada más crezca lo que sembramos perfecto y esto como lo conseguimos es fácil es y en las tiendas de hazlo tú mismo normalmente las oye y aquí vemos que recortaste por ejemplo la botella ya tenemos completa pero así es como la parte que vamos a necesitar no para recortar únicamente la parte de arriba exacto ahorita vamos a ver para qué muy bien pues empecemos ok entonces mira lo primero que les quiero mostrar es que normalmente se pueden comprar paquetes de semillas y las semillas aquí traen instrucciones los paquetes de cómo utilizarlos este en esta temporada se pueden sembrar chiles tomates es muy fácil no si es la primera bueno es que viene el calorcito cuando hace frío nada yo que nada más lechugas si hay muchas cosas que se pueden cultivar pero yo creo que este es un buen tiempo para quien no lo ha hecho y estas son buenas cosas para quien no lo ha hecho chiles y tomates son muy fáciles de que las semillas las podemos secar nosotros mismos exacto como en este caso bueno entonces lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestras semillas vamos a llenar con humus la carterita de huevo ok y qué tanto agregamos lo vamos a tratar de llenar todo esta mezcla que yo hice tiene humus de lombriz y tiene un poco de otros productos que traen tabaco y estiércol de borrego un poquito para que sea más más sencillo pero la gente puede oye ricardo nos sirve por ejemplo en un café una cadena de cafés de repente te regalan lo que queda del café sí sí los residuos esto nos sirven esto te sirve como como abono lo podrías incluso también intentar un semillero podemos germinar de hecho la semilla normalmente no necesita tierra entonces podemos germinar con papel o con el algodón típico de un frasquito y un frijolito como en la escuela como nos enseñaron porque la semilla no necesita no tiene cómo tomar nutrientes todavía este entonces si no tienen es para darle el ambiente de humedad y oscuridad únicamente y calor necesita la semilla lo que necesita es calor y humedad principalmente para salir de su de su caparazón para los que nunca lo hemos hecho entonces vamos siendo paso a paso exacto llenamos ahorita con esa esta mezcla que tienes tú en la mañana puede ser puro humus puede la gente yo les recomiendo que experimenten que hagan una con acerrín una con tierra de su jardín otra con papel este van a ver cómo hay resultados diferentes dependiendo de las semillas y este y no pasa nada si no salen las semillitas también no muy bien entonces para pero vamos a hacer nuestro primer intento en casa no aquí llevamos el primer paso ya rellenamos esto exacto vamos a sentar un poquito nada más ok y entonces ahora sí la semilla normalmente los paquetes dicen a qué profundidad sembrarse pero es muy fácil en realidad estas semillas así tan pequeñas en realidad solamente hay que colocarlas y este sí ándale tú me ayudas cuántas se han de colocar mira normalmente ponemos tres por espacio porque es más o menos la tasa de germinación es de un tercio o algo a veces si crecen las tres pero al final nada más tras plantas una entonces siempre es bueno sembrar de más de más exacto y de ahí o hay veces que cuando son tan pequeñas como las de chile y las de tomate normalmente a veces nada más las ponemos ahí y luego espolvoreamos más humus encima y ya con eso o sea necesitan muy poquito encima ok el siguiente paso cuál sería ok supongo que ya está cubierta ligeramente siempre con un atomizador nunca con regadera nunca con manguera nunca con un vaso si este muy bien si quieres en lo que continúan les comento que va a haber un taller de horticultura el domingo 14 abril en pachamama fair trade en tecate puede comunicarse el teléfono que aparece en pantalla para aprender un poco más de estas técnicas y no importa si usted vive en un espacio muy pequeño o tiene un gran jardín esto usted lo puede hacer hasta un pequeño departamento finalizamos entonces si siempre vamos a cuando usamos estos cartones se escapa mucho la humedad ok no es como un almacigo de plástico un semillero común entonces lo que hacemos es que las metemos en estas bolsas de plástico tomamos la para eso es la botella estoy seguro que todo o sea mucha gente ha visto todo esto en facebook ajá seguramente en esas guías que hay no ok ecológicas y esto es para para que se haga un efecto invernadero en el semillero ¿cuánto tiempo la dejamos así? mira normalmente son entre 7 días y 21 días dependiendo de lo que sembramos ok cuando su planta tenga 4 hojitas ya puede trasplantarla ah perfecto muy bien pues muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos esta mañana para medir información también se puede acercar a facebook a pachamama fair trade y conocer mucho más de esta de tener nuestros productos en casa si la ventaja de cultivar tus propios muchísimas gracias Ricardo nosotros continuamos con más aquí en la california hacemos pausa pero no le cambia